Hola, soy Eduardo Halfon y para mí es un honor que ustedes, los lectores y las lectoras del Club de Libros Escape a Plutón, vayan a leer mi libro en noviembre, mi nuevo libro, Tarántula. Estoy en Berlín, estoy aquí en Berlín, no parece, pero esto es Berlín, esto es mi casa en Berlín, en las afueras de la ciudad, es un barrio que se llama Wannsee, llevo ya cuatro años viviendo acá y es aquí donde empecé y terminé de escribir Tarántula. Tarántula es un libro que se inserta, es una novela, es una pequeña novela, que se inserta en un proyecto más grande, en una serie de libros que he estado escribiendo durante los últimos 15 años ya. Una serie que empezó con la publicación en 2008 del boxeador polaco. El boxeador polaco, cuya primera edición fue en Editorial Pretextos y luego se reeditó hace unos años en Libros del Asteroide. Es ahí donde llega este narrador, donde nace este narrador, este otro Eduardo Halfon, que lleva mi nombre y tiene mi biografía, pero que no soy yo, esto es ficción. Nace en el boxeador polaco y nos empieza a contar su historia o más bien la historia de su familia, la historia de sus abuelos, la historia de sus padres, la historia especialmente, la historia de su país también, Guatemala, la historia de su infancia. La infancia para mí es fundamental. Si la memoria es la arcía de un escritor, la infancia es donde recibimos esa arcía. Es ahí a donde vuelvo constantemente, casi como buscando evidencia de quién soy, de qué pasó, cómo llegué aquí a Berlín. Y Tarantula entonces se viene a insertar en ese proyecto y es el séptimo libro de una novela en marcha, por llamarle de alguna manera, de esta serie de libros que se ha ido dando ante mí. Una serie de libros que no han sido planificados, que no han sido programados, se van hablando entre sí, historias que empiezan en uno, continúan en otro, personajes surgen de nuevo. Y una vez más, es una novela o una historia basada en una memoria, en un episodio de mi infancia bastante dramático, bastante fuerte, algo oscuro y que no tiene nada que ver con tarántulas. Muchas gracias de nuevo, abrazos a todos y todas y espero vernos pronto por Buenos Aires.